Hoy por hoy, estando todavía con datos que son de comienzos de octubre, ya estamos casi entre un 30 y un 40% de siniestros mayor que el año pasado. Si miramos la parte histórica, estaríamos otra vez como cuando se empezó a registrar el proyecto, antes de que se empezaran a tomar distintas acciones en el año 2012. Estamos en algo muy similar, con patrones similares, pero sí cambiando el lugar donde se registran los siniestros. O sea, se van dando siniestros cada vez más lejos de la planta urbana, que tiene que ver, lógicamente, con el crecimiento de la ciudad, pero bueno, eso también hace que para trasladarse los agentes, las ambulancias, bomberos, policías, ya los tramos que hay que recorrer son mayores, se demora más tiempo en ir, en volver, así que seguramente esto va a llevar a que se vayan ajustando los recursos, tanto humanos como de vehículos, en cada uno de los servidores públicos que atienden estas situaciones. Se ha reducido muchísimo, por ejemplo, de 2012 ahora la cantidad de siniestros en la calle Villegas cayó a la mitad. Lo que sí se redujo, que generalmente Villegas era acompañada por las calles de San Martín, Roca, bueno, hoy por hoy no, después de Villegas las calles que siguen son Monferrán y Presidente Uriburu. Tiene que ver también con estos desplazamientos a mayores distancias, que se buscan vías donde se puede ir a una velocidad un poco mayor, y eso hace que ahora la siniestralidad se empiece a alejar un poco del centro. También recordemos que de los puntos calientes de los años anteriores se ha ido trabajando, se pusieron semáforos y la verdad que han funcionado muy bien. La esquina 25 de Mayo, Moreno y Villegas, eran puntos que en todos los informes aparecían. Soluciones que por ahí en la Villegas era muy fácil controlar con un semáforo, bueno, ahora hay que empezar en estrategias diferentes, porque también no sería lógico llenar de semáforos esas vías y que se nos trasladen a regimiento 3 de caballería que cada vez se vayan apartando a más. Así que hay que estudiar ahí un poco más el fenómeno, ya salir del punto concreto de la esquina para pensar directamente como corredores y ver alternativas. Ahora se están ubicando también otros reductores de velocidad diferentes y se van a analizar el resultado antes de empezar a replicarlo en muchos lugares, ver si realmente funciona o no. Y en esto de corredores es importante porque, por ejemplo, siempre motos y autos lideran la cantidad de siniestros. Bueno, se desplazó el tercer lugar que estaba en transportes de cargas y hoy el tercer lugar lo ocupan las bicicletas. Que las bicicletas es un medio de transporte que hay que alentar, es lo mejor para una ciudad sostenible. Pero bueno, hay que darle seguridad, hay que buscar de qué manera se interviene, tanto en lo que es la arquitectura vial, con sendas, con corredores que le den mayor seguridad, como así también en educación, porque, por ejemplo, para subirse a una bicicleta no hay que hacer el curso de tránsito que requiere sacar un carnet. Muchas veces no se está chequeando que estén usando cascos, que estén usando refractantes como para que se puedan ver. Y, por ejemplo, se están teniendo siniestros con bicicletas. Por ejemplo, este año los tres que ocurrieron entre las 8 y 9 de la noche con bicicletas, uno eran entre el ferrocarril oeste y el polideportivo, otro en la calle Monferrán y uno solo en la calle Villegas, que está más iluminada. Así que hay que trabajar de ambos lados, del usuario y a su vez del resto, que se le pueda dar la oportunidad, que sería ideal que Trenquelauken creciera este tipo de movilización.